Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. A quién vas a invitar, piénsalo, es vital. Alguien en quien confiar, que mantenga la calma y sepa negociar. Otro que sepa en el campo curar, un corte escallolar, un brazo y más te vale. Y te encuentres un arma que sea de fuego, aprende a usarla. Lo que estudiaste no vale de nada. Y el dinero, servirá el dinero. No lo sé, yo quiero sobrevivir. Aunque el mundo me deas joyas, no importa ser feliz. Es la fiesta del colapso. Trataré de borrar mi rastro, pero ya todo se lo he dado. Ya mis ideas y decisiones se estarán anticipando. La comodidad ha tornado, en control no cuestionado. Y lo poco que aquí queda, saben bien dónde encontrarlo. Y a quién deben entregarlo, yo quiero sobrevivir. Aunque el mundo me deas joyas, no importa ser feliz. Es la fiesta del colapso. Hay quien no lo vio venir, otros vienen preparados. Nos pusimos a bailar, nos supimos derrocarlos. Esta orquesta tocará, hasta que se hunda el barco. En nombre de la libertad, la que rige de mercado. Yo quiero sobrevivir, aunque el mundo ya deas joy, quiero bailar junto a ti. En la fiesta del colapso.